... al concejal del distrito, aquí presente, a un miembro de la Junta Municipal del distrito, aquí presente, y a los servicios sociales, aquí presentes. Así que los deseamos, muchas gracias por habernos facilitado y felices estas cosas que nos han, nos han beneficiado bastante. A continuación, el señor concejal va a decirnos las palabras, ¿eh? Bueno, casi quien quiere que dame gracias soy yo, por invitarme a dar los premios a la TV, y no solo dar las gracias, sino decir lo honrado que me siento también, y bueno, lo contento de que en San Blas se hagan tantísimas cosas en los centros de mayores, que haya tanta vitalidad, tanto empuje, que las juntas directivas, yo quiero dar las gracias a todos ustedes, pero también a Julio, que me han invitado, ya en la primera reunión que tuvimos me dijeron que está invitado a venir, y que yo, ya lo saben ellos, en la medida de lo posible, pues trato de ayudar y de hacer aquellas pequeñas cosas, dentro de las limitaciones que uno tiene como concejal, para mejorar un poco el uso, la utilización de estos centros, las actividades que quieren estar en realidad, y la verdad es que hemos tenido suerte y no vamos mal, o sea, tenemos la tarima, la tarima instanda, un deseo de... Que sí. Bueno, formularon tanto Pueblo como Miguel por el asunto de las representaciones de teatro, que era importante, nos la pintarán después para que no... Y también parece que marcha el proyecto de hacer un comedor, que parece que hay una... Carmen ahí lo han negociado duramente, como es ella, para que haya una empresa que hay que agradecerles, que quieran tener la iniciativa de lanzarse a la aventura con la ayuda de la cocina y demás, que eso lo tienen que poner la Junta, pero que luego ellos quieran explotar, dentro de los márgenes que le marca el ayuntamiento, pues la posibilidad de que haya un comedor aquí, con la calidad de cocina que ya dan en otros centros, y que de verdad que... Muchos de ustedes la han probado, pero cuando uno llega a comer se da cuenta que no es una comida de centro de día, no es de esas comidas que van más... que mantan aquí a la planta de arriba, sino que es una cocina española y que tienen realmente mano para la gastronomía. Y yo animarles a que sigan participando, que sigan disfrutando de estos años de descanso, aunque yo sé que muchos no de descanso, porque hacen más actividades que cuando estaban trabajando, porque tengo conocimiento de que no paran, pero eso es una alegría también, pues que se juegue a la gente, que se haga teatro, que se haga sevillanas, que se haga deporte en los parques, con moderación, porque ya un amigo mío me contó que a su abuela cuando tenía 65 años la recomendaron hacer 5 kilómetros andando al día, que ahora tiene 90 y ya no sabe dónde está. Pero es igual, con moderación, que hay que hacer deporte con moderación, pero disfrutando también de todo y disfrutando también del ocio y desde luego de una jubilación bien ganada a curso, porque yo creo que eso es una deuda que tenemos todos, de que tengan ustedes las posibilidades de disfrutar de estas cosas, porque durante muchos años lo han ganado y no solo además lo han ganado, sino que también dejaron una España muy diferente a la que ustedes encontraron cuando eran jóvenes para poder, para el disfrute de sus hijos y de sus nietos. Y no estamos tomando nada, así que no podemos brindar, pero sí se puede decir que tengamos todos una feliz Navidad, que pasemos unas felices fiestas, y que el próximo año venga cargado para ustedes y para sus familiares de lo mejor, que ya salgamos de la crisis, que se puede funcionar, que marchemos. Bueno, Julio, como siempre, con su inteligencia, va a armar y tal con la que brindamos. El presidente rápidamente... ¡Gracias a todos y a todas nuestras familias! Que los tuvieseais muy felices y que tengamos salud al año que viene. ¡A todos vosotros!